Hoy venimos a descubrir el nuevo Five Guys de la calle Toledo, justo al ladito de la Plaza Mayor. Mirad, ahí lo tenemos ya. Vamos a ver qué hay dentro. Five Guys es una cadena de hamburgueserías norteamericana, fundada en 1986 en Arlington, Virginia. Se hizo muy conocida en España por ser la hamburguesería favorita del expresidente norteamericano Barack Obama. Estos 15 ingredientes que veis los podéis añadir gratuitamente a vuestra hamburguesa y hacerla completamente a vuestro gusto. Tienen la cocina abierta y podéis ver cómo preparan vuestro pedido. No utilizan congeladores, todos sus ingredientes son frescos. Mientras esperáis podéis comer sus ya famosos cacahuetes. Siguiendo esta señal, llegáis a las escaleras que os llevan a la parte de arriba del restaurante. Este local es el más grande de España. Tiene unas vistas muy chulas desde la parte de arriba. Y este fue nuestro pedido. Fijaos la de ingredientes que pusimos en cada una de las hamburguesas. Siempre utilizan bolsas de papel para los pedidos, aunque sean para comer en el local. Fijaos que cada una de las hamburguesas la marcan con un número. Y aquí tenemos la primera de ellas. No me digáis que no es espectacular. ¿Vosotros habéis visto qué barbaridad de hamburguesa? Dios mío, si no me cabe la boca. Es increíble. Fijaos. Y aquí la segunda. Esa pegatinita con el número dos es lo que hace que podáis diferenciar cada una de las hamburguesas de vuestro pedido. La hamburguesa normal lleva dos carnes, las cuales mantienen unidas con el queso. Si solo queréis una carne, tenéis que pedir la pequeña. Las patatas son caseras y las cortan a diario. Mis favoritas, las especiadas. Hay una zona de salsas, donde podéis serviros ketchup y mayonesa a vuestro gusto. El refresco os lo servís vosotros mismos en esta máquina. Bueno, me he atrevido a pedirme un batido con bacon. Es el de Oreo con bacon. O sea, lo voy a probar ahora mismo. Puesta que suba. Pues no sé. Ahora, no se ha oído, pero yo lo he notado. Hostia, mola un montón. Es como un algo crujiente, no dulce. O sea, mola. Os recomiendo probarlo. El batido da, por lo menos, para dos personas. Es grande y bastante denso. En esta foto podéis apreciar los trocitos de galleta Oreo, lo oscuro, y de bacon, lo más clarito. Hay todos estos sabores de batido. Los podéis combinar como queráis. Nosotros probamos también el de mantequilla de cacahuete y nos encantó. Este Five Guys tiene una pequeña zona de terraza, subiendo el primer tramo de escaleras y girando a la izquierda. Bueno, pues ha sido sonriente. Es algo del Five Guys. Después de comerme esa pedazo de hamburguesa, ese batido de Oreo con bacon, que la verdad tenéis que probar alguna vez en la vida. Es una combinación muy, muy curiosa. Este local nuevo está al ladito de la Plaza Mayor. Es enorme. Mira, la Plaza Mayor está... Ese arco ya es el de la Plaza Mayor. O sea, fijaos qué cerca. Está céntrico, céntrico, céntrico. Y nada, que espero que este vídeo os haya gustado. En ese caso, dadle a like, compartid en redes sociales y nos vemos en próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video